Mi amado Jesús, mi familia es el regalo más maravilloso que Tú me has entregado y también lo más preciado que existe en mi vida. Hoy, mi querido Jesús, lleno de fe en Ti, y seguro que mis súplicas serán escuchadas, te pido que nos cubras con Tu poderoso manto, nos colmes de salud y que guíes nuestro caminar en cada nuevo día y que de Tu mano nos lleves por senderos de amor, alegría, bendiciones, triunfo y Tu prosperidad. Mi querido y amado Jesús, te suplico que seas Tú permitiendo que la comprensión y el entendimiento siempre reinen en nuestro hogar. Aleja todo enojo, malentendido y por favor reemplaza ahora por bondad, comprensión, colaboración y ante todo danos entendimiento para superar toda prueba. que en nuestra casa no se levante la voz, sino que se levante Tu santo nombre para glorificarte a Ti. Mi amado y bondadoso Jesús, por favor permite en nuestra mesa siempre haya alimentos, porque reconocemos que toda buena dádiva viene de Ti. Habita con nosotros y sé nuestro amoroso proveedor, pues donde Tú estás nunca hace falta nada. Llénanos de Tu entendimiento y Tu sabiduría celestial para hacer de la mejor manera las tareas que cada día nos corresponden hacer. Amor, comprensión para el estudio, vigor para el trabajo, amor para crecer juntos y alegría para ser felices en Tu nombre. Concédenos la alegría de ser un humilde instrumento de Tu obra para ayudar al necesitado, así como Tú me has ayudado en momentos de necesidad, compartir con aquellos que están tristes, sembrar alegría en lugar de disputas y llevar paz donde haya enojo. Y permite también que cada noche nos reunamos en el calor de nuestro hogar para dar testimonio de lo bueno y bondadoso que es mi Dios. Y cuando llegue la hora, bríndanos un descanso en Tu presencia, reparador para el día siguiente despertar, llenos de regocijo por el milagro de ver un nuevo amanecer. Glorioso Jesús, por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo, y por todo lo que todavía vas a hacer en nuestras vidas. Gracias, porque sólo Tú salvas y sólo Tú eres el Señor y salvador de mi vida. Amén y Amén. 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 Amén.